El presidente Boric explicó que reconocimiento a juez Garzón en España fue exclusivamente por el rol que encabezó el ex magistrado en el caso Pinochet y no por otras gestiones que haya realizado como jurista. El precio del pan podría subir producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el Ministerio de Agricultura señalaron que el alza en el valor de este producto podría llegar hasta un 9%. Desastrosa eliminación de Colo Colo en Copa Sudamericana. Los salvos cayeron ante América Mineiro, el colista del Brasileirao. Se trata de la cuarta peor derrota de la historia del cacique en torneos de la Conmebol. Saludos a Livia, golazo. Seis de la mañana, 31 minutos, le damos la bienvenida para este día miércoles a ustedes que nos ven y escuchan en estos momentos que están levantando para ya iniciar esta jornada junto a Carla Zunino para este día en 24 horas. Oye, bien, en una mañana que ha sido bastante menos fría, 10 grados en algunos lugares, incluso yo me imagino que hay viento raco porque se sentía un poquitito más cálido, las tardes de todas maneras frescas, 17 no más para hoy, pero no han venido esas temperaturas quélidas que tuvimos hace algunas semanas. Con temperaturas que estaban en los cero o bajo cero, pero aquí en la región metropolitana ha estado amable la mañana. Sí, el lunes de hecho estábamos hasta ahora cerca de los 3 grados, por ejemplo, pero fue un día excepcional dentro de las últimas jornadas. Sí, donde, insisto, las temperaturas matinales no han estado tan duras como en años anteriores incluso, lo que está aumentando es la temperatura en el mundo, eso sí que nos mantiene ahí con los ojos bien puestos. Lo que está pasando en Europa, ola de calor, récords, superando más de 40 grados en algunos sectores. Y en China, ciudades que han llegado a los 52 grados. Bueno, vamos a revisar y estamos mirando ahí también cómo amanece nuestra ciudad y otras también de nuestro país, con algunas panorámicas de cómo empieza ya a moverse este día miércoles, cómo empieza a aumentar también el flujo vehicular. Vamos a ir a una pausa, cuando son las 6 con 32, estamos de regreso de inmediato junto a ustedes para revisar las noticias que marcan la agenda. Bien, vamos con esto que está en desarrollo, muy lamentable, por cierto, un accidente fatal que tiene a esta hora un corte en la Ruta 5 en dirección hacia el sur. Vamos con la información que nos entrega a esta hora Carlos Melín. Carlos. Sí, ¿cómo están ustedes? Lamentable situación de la cual una persona resultó fallecido, un hombre de 49 años domiciliado en La Serena, que falleció tras impactar en horas de esta madrugada en contra de un vehículo que realizaba labores de limpieza perteneciente a la autopista central. Es ahí cuando, por razones que no están del todo claros, de hecho Carabineros indicó que no hay cámaras de seguridad en esta parte que pueda dar cuenta de esto, es que ahí esta persona choca en contra de este vehículo de la autopista que estaba con su debida señalización. Y es ahí donde pierde la vida inmediatamente, a pesar de que posteriormente llegó bomberos, se llegó personal de la autopista, esta persona ya estaba fallecida a raíz del impacto. Estamos hablando del kilómetro 20 de la autopista 5 Sur, precisamente en dirección hacia el sur, donde ocurre este accidente que mantiene desde ese horario interrumpidas las tres pistas que van precisamente en dirección hacia el sur. Y todavía, esto tiene para rato, está trabajando personal de bomberos y de la autopista. En este lugar también ha estado la CIAT de Carabineros indagando lo que ocurrió acá en la comuna de San Bernardo. ¿Qué les parece si escuchamos parte también de las declaraciones que entregó Carabineros respecto de este accidente? Un camión colisionó por alcance a un vehículo de limpieza de la autopista central, el cual se mantenía debidamente señalizado y producto del accidente, del impacto, el conductor del vehículo mayor, del camión de carga, resultó fallecido. De una persona de aproximadamente 50 años, conductor del vehículo, que resultó fallecido producto de sus lesiones. Los cortes de tránsito se encuentran a la altura de Catemito. Las tres pistas van a permanecer cortadas hasta que la CIAT finalice su labor de investigación. En tanto, el otro conductor, la otra persona que iba solo, el trabajador de la autopista, resultó solamente con algunas lesiones. Este hombre de 48 años fue trasladado hasta el hospital del trabajador y permanece fuera de riesgo vital. Ustedes escuchaban las declaraciones de Carabineros a la altura de Catemito, es donde está cortado el tránsito. Los vehículos se pueden ir por la vía local en dirección hacia el sur, pero esto ya está generando congestión en este momento. Así que, precaución para las personas que circulen por esta zona. Ya, tomarlo en consideración, Carlos. Muchísimas gracias por este informe. Nos vemos. Chao, Carlos. Que estén muy bien. Vamos ahora con Fabián Collado, con información también de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, varios intentos de encerrona y algunos concretados acá en la región metropolitana. Y vamos a comenzar en la comuna de Pudahuel, calle Claudio Arrault, con el diagonal travesía. Un padre junto a su hijo de 17 años. Los vehículos iban transitando por la intersección anteriormente mencionada cuando fueron víctimas de estos delincuentes muy violentos. Fíjense ustedes en las cámaras de seguridad. Porque primero iban a doblar las víctimas. Es ahí cuando un vehículo que iba a un costado los sobrepasa. Además, desbloquea el paso y también un automóvil de color azul que iba atrás, como quedan explícitos en las cámaras de seguridad. Se baja un grupo de más de ocho delincuentes, todos armados, son muy violentos, incluso que no escatimaron con la violencia. En qué sentido que las víctimas no podían salir del interior del automóvil producto del cinturón de seguridad. En definitiva, esto fue a los delincuentes los cuales generaron un forcejeo con los afectados en todo minuto. Y es así como se aprecia que con armas estaban siendo violentados en cada instante de esta violenta enserona que ocurrió en la comuna de Pudahuel y que en definitiva se concretó. Vamos a revisar el ambiente, lo sucedido, lo que fue captado por diversas personas que fueron testigos de este violento asalto en ese sector de la región metropolitana. El violento es tanto en que bájate de lado, o tal por cual, y pégale, y no le pegue, oye bájate, apuntando, o sea, amenazando con una pistola. Y además con golpearme con dos personas con un martillo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo reaccionar? Vemos que la seguridad acá es nula. Llamamos a carabineros, no vienen, llamamos a pan cuadrantes tampoco. Hoy lo vimos. Hoy vimos como al señor lo estaban asaltando ahí y no podíamos hacer nada. Ni siquiera la alarma que tenemos acá sonaba. Molesta por parte de los vecinos del sector también el relato del padre, el cual fue violentado junto a su hijo de 17 años con martillos. Imagínense que el grupo de delincuentes que está siendo investigado tiene entre 14 y 15 años, según lo que ellos pudieron apreciar. Hay cámaras de seguridad que van a ser fundamentales en medio de esta investigación, donde el vehículo no aparece y pese a que las víctimas fueron golpeadas, se encuentran en buenas condiciones de salud. Vamos a revisar otras informaciones y que tienen relación, pero que afectó en este caso directamente a un uniformado, a un comandante de carabineros, el cual iba en su autobús particular que ustedes estaban viendo en pantalla, ese oscuro, ese peyote. Entonces, él iba transitando luego de concluir su servicio en la policía uniformada, cerca de las 9 y media de la noche, por el general Velázquez en dirección hacia el poniente. Cuando aborda la salida de Buceta para ir en dirección a Carlos Valdovinos, ahí su paso fue bloqueado por un grupo de delincuentes, los cuales iban en dirección contraria en ese automóvil de color rojo que ustedes estaban observando. Inmediatamente se bajan estos cuatro ladrones con pistolas, con cuchillos, lo intimidan, incluso rompieron una de las ventanas de este vehículo. Es así como hirieron levemente este funcionario de la policía uniformada, el cual tuvo que percutar disparos con su arma particular, que obviamente está inscrita, y ahí los delincuentes arrancaron dejando abandonado el vehículo en que originalmente se trasladaban, en el cual tenían cargo por robo. De todas maneras, las heridas fueron leves por parte de la víctima de este carabinero, y vamos a revisar las declaraciones por parte de la policía uniformada y también de la fiscalía. Bajan cinco individuos, pero munidos con armas de fuego y armas blancas, provocando obviamente la fractura, el vidrio del vehículo particular del oficial de carabinero, intimidándolo, reaccionando este en forma inmediata, con su armamento particular, efectando al menos un disparo, lo que provocó la huida de los antisociales. Ellos se movilizaron en un vehículo que tiene un encargo vigente por un delito de robo con intimidación. Se intimidó mediante estos implementos, incluso se dio rompimiento a uno de los vidrios del vehículo, justamente utilizando un elemento contundente, y de enfrentamientos no hubo, únicamente cuando la víctima hace uso de su arma de fuego debidamente inscrita. Jornada marcada entonces por violentas encerrones en la región metropolitana, donde acá afectó a un carabinero, y esto fue frustrado, y la otra que estábamos viendo también al inicio de nuestro despacho, donde padre e hijo fueron asaltados de manera muy violenta, donde ese es el nivel que llama la atención por parte de delincuentes, donde incluso podrían ser adolescentes menores de edad, entre 14 y 15 años, según lo que relataban las víctimas muchachos. Bien, muchísimas gracias Fabián por todo este informe, seguimos en contacto permanente durante la jornada, nos vemos. Que estés bien Fabián. Todo pasa en 24 horas. Un incendio afectó una antigua construcción de dos pisos, todo esto en el centro de Antofagasta. Claro, el hecho ocurrió la intersección de calle Mata con Bolívar, lugar donde llegaron cerca de 100 bomberos para combatir las llamas, y ante el riesgo de derrumbe en ese sector. A raíz de este incendio, tres personas terminaron lesionadas, las que fueron atendidas por personal del SAMU, mientras que al menos 13 quedaron damnificadas. En otro tema, el fiscal nacional Ángel Valencia no descartó que los ministros Jackson y Montes tengan que declarar durante las investigaciones por el caso Convenios. Sí, eso sí aseguró que hasta el momento ningún fiscal ha manifestado que tengan un rol que les permita atribuirles algún tipo de participación. Recordemos que el Ministerio Público ya investiga contratos que suman más de 14.000 millones de pesos en presuntos delitos que, según detalló el fiscal, comparten patrones en común, como son la vinculación política entre quienes aprueban y reciben el dinero, además de la cercanía entre las fechas de la creación de las fundaciones. Y vamos a esto que preocupa en materia internacional. Las autoridades griegas ordenaron nuevas evacuaciones ante el avance de los incendios forestales, los que han intensificado durante las últimas horas. Las llamas, como vemos en las imágenes, se han producido en tres frentes alrededor de Atenas, destruyendo casas y granjas. Las fuertes ráfagas de viento de unos 70 kilómetros por hora han hecho que el fuego avance por el terreno a medida que los termómetros se acercan a los 40 grados Celsius. Los expertos esperan, esperan, digo que las temperaturas vayan en aumento dentro de los próximos días, lo que haría incluso más difícil el control de estos incendios. ¿Quiere vender algún producto por Internet? ¿Sabe qué cuidados tener para no ser víctima de una estafa? Eso es lo que vemos en la imagen, ¿no? Con lo ocurrido en la venta-compra de un vehículo donde el comprador estafó a quienes vendían, llegó y arrancó, como comentábamos ayer, ¿o no? Dani Linares, estamos contigo, Dani. Hola, Dani. Claro que sí, solicitar, por ejemplo, antecedentes de quién es el comprador, poder reunirse en algún lugar público para evitar cualquier tipo de estafa. Son algunas de las recomendaciones previas a la hora de concretar una compra y venta a través de plataformas, que es una situación que se utiliza en redes sociales, pero que también nos exponen a una serie de riesgos o estafas, tal como vimos en las imágenes de lo que ocurrió ahí en la comuna de Cerro Navia, con este vehículo que finalmente fue robado por la persona que simulaba ser un comprador y que finalmente era un delincuente que procedió a robar ese automóvil. Tenemos recomendaciones para compartir con ustedes más adelante, lo vamos a conversar junto a los S9 de Carabineros para poder tomar datos y resguardarnos ante una eventual compra-venta a través de plataformas digitales. Exactamente, estaremos atentos entonces a esa información, luego en algunos minutos más ahí contigo. Gracias. Muchas gracias, Dani. Nos vemos. Todo pasa en 24 horas. Siete de la mañana con seis minutos. Atención porque ahora tenemos una nueva incidencia en materia de tránsito, además del corte de la Ruta 5 que les habíamos contado por un accidente fatal. Se está sumando la restricción de la pista derecha de los vehículos particulares y la izquierda de los buses en Alameda al Oriente, en el cruce con General Velázquez, un cruce bien relevante porque hay ahí un choque de vehículos y hay alta precaución porque hay conductores con chaleco reflectante que se están poniendo ahí en la vía para alertar la situación. Esto se está informando hace dos minutos, así que es muy reciente, va a empezar a tener un impacto en el tránsito ahí en el cruce entre Alameda y General Velázquez para que lo tome en consideración. Muy bien, vamos a la pausa y ya volvemos con el pronóstico del tiempo. Iván Torres y muchas más noticias en 24 AM. El presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Suiza para continuar con su gira por Europa. Y ahí está Marían Basso, nuestra enviada especial que tenemos el contacto de inmediato con ella. Marían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, Marían. Hola, Gustavo, Carla, ¿cómo están? Si acá ya es la una de la tarde con 13 minutos aproximadamente y estamos siguiendo, ¿no es cierto? Como siempre, las actividades de la agenda del presidente Gabriel Boric esta vez en Ginebra, Suiza. Llegó ayer en la noche y hoy día las actividades comenzaron muy temprano con una visita al Centro Europeo de Investigación Nuclear, uno de los laboratorios de partículas físicas más importantes del mundo donde varios países, ¿no es cierto?, quieren ser miembros permanentes o miembros asociados. Uno de ellos es el caso de Chile donde ya se manifestó la voluntad de querer ser miembro asociado. Una autoridad también de este centro viajó en abril de este año a Chile para proponerle al gobierno esta oportunidad y también señalar todos los beneficios que podría tener nuestro país en caso de ser parte del miembro asociado. Ahí lo decía el presidente Gabriel Boric la próxima semana se va a enviar esta carta con esta solicitud formal y cuáles podrían ser los beneficios de nuestro país. Los científicos, los investigadores podrían acceder a este centro a ver entonces cuáles son los avances en ciencia y tecnología y a su vez este centro podría reportarle varios atributos a nuestro país en esa materia. Así que es parte de una agenda muy importante la que se trabajó hoy día también había chilenos una chilena también que estaban en este centro en una actividad de un campanamento de verano porque también se tienen relaciones con varias universidades de chilenas y es por eso entonces que se realizó esta actividad. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones del mandatario con este compromiso que ya se está manifestando entre el gobierno y también este centro europeo de investigación nuclear. Esto es cooperación es experiencia es inversión pero sobre todo es crecimiento en materia científica y tecnológica para nuestro país y tal como me comprometí como presidente de la república a aumentar sustantivamente el presupuesto para la ciencia en nuestro país triplicar el presupuesto para la ciencia en nuestro país nos parece que esta es una señal concreta de que estamos avanzando en esa dirección. Sí, ahora Gustavo Carla la verdad es que esta es una negociación puede tardar algunos años en concretarse que Chile sea un miembro asociado y también involucra recursos pero al parecer ya se habría conversado con el Ministerio de Hacienda para tener estos recursos permanentes que se necesitan integrar para ser parte de este centro europeo que nos podría traer también varios beneficios a nuestro país durante los años posteriores pero no ha sido solamente esa la actividad del presidente acá en este momento está reunido con el director de la Organización Mundial de la Salud con quien hablamos durante esta mañana Tedros Adamo que nos decía que justamente quiere conversar con el presidente de la República cuál fue la estrategia de nuestro país para enfrentar la pandemia donde Chile se vio bastante fortalecido y también señaló que van a estar felices de poder hacer recomendaciones respecto de la reforma a la salud que está comprometida por parte del gobierno Gabriel Boch no solamente en lo público sino que también en lo privado y después de esa reunión que se está desarrollando en este momento se va a dar paso a otra cita con la directora general de la Organización Mundial del Comercio con eso se terminan las actividades del presidente de la República en alrededor de dos horas o tres horas más y posteriormente a ello el mandatario va a tomar un tren ahora rumbo a su último destino en la gira de Europa va a ser Paris-Francia esa última parada donde se van a sostener reuniones entre el mandatario y el canciller Alberto Van Claveren con el empresariado francés también va a haber una actividad relacionada a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y por supuesto una actividad muy esperada que es la reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron así que todas esas actividades vamos a seguirla ¿no es cierto? como hemos estado durante estos días con Claudia Rojas en los distintos destinos y más ratito les vamos a comentar cuáles fueron las conclusiones de estas reuniones importantes también con los directores generales tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Mundial del Comercio bien pues en contacto permanente durante toda la jornada Marían con todos los detalles de esta gira presidencial que tengas una buena tarde gracias Marían nos vemos que estén bien igualmente tiempo 7 de la mañana con 18 minutos Don Iván Torres la información el pronóstico del tiempo ¿cómo estás Iván? hola Iván ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días una madrugada diría yo un tanto tibia en el sector precordillerano especialmente Cajón del Maipo donde la temperatura del momento es de 18 grados en el área del sector de Vizcacha especialmente y hasta por lo menos la parte norte obviamente del sector del Canelo 18 grados y viento moderado está en curso de esta madrugada sin embargo acá en Santiago tenemos poquito más de 10 grados y hay una gran diferencia y eso implica que la temperatura máxima hoy día va a ser bastante más alta que ayer ayer fue 17 grados algunas décimas yo creo que hoy día vamos a dar alrededor de los 19 a 20 grados en la imagen satelital se observa bastante nubosidad hay sistemas frontales que ya están afectando otros que vienen otros que están en formación se ve algo de actividad también convectiva vale decir podrían haber algunas tormentas aisladas en la zona centro-sur del país el día de hoy también la madrugada pero fundamentalmente lo que más va a afectar obviamente es un sistema que se está formando en el océano y que va a afectar al contar de mañana porque hoy quedan restos de un sistema frontal que pasó ayer vamos de inmediato a revisar la información meteorológica para el día de hoy en la capital donde el cielo está prácticamente cubierto y así se va a mantener durante todo el día con mucha nubosidad algunos quiebres poco acuacionales y una máxima entre los 19 y hasta los 21 grados 21 grados hacia el norte de Santiago veamos detalles para todo el país la zona norte Arica, Iquica Antofagasta con bastante nubosidad matinal despeja en Arica también en Iquique queda parcial Antofagasta ya sabemos que es habitual que se nubla muy temprano en Copiapodo cielo nublado con 25 grados y la acera nublada con 17 la región de Valparaíso también con abundantes nubes lo mismo Rancagua, Talca, Chillán máxima 16 en Chillán 15 en Talca pero Concepción con chubascos en la mañana y en la tarde ya son mucho más débiles y esto se acaba ya por lo menos el día de hoy en horas de la tarde vuelven por supuesto mañana las precipitaciones acompañada también de viento mañana 40, 60 kilómetros en la región de Araucanía el día de hoy con precipitaciones también Valdivia máxima 12, 13 grados viento moderado ocasional y no son no solamente algunos chubascos matinales en forma ocasional el resto de la jornada estaría con nubes igual que Puerto Montt nuboso pero vuelvo otro sistema a contar ya de mañana con viento que puede llegar hasta los 60, 70 kilómetros cantidad de agua por lo menos en Araucanía se estima en total en el evento que ya se aproxima y por supuesto a contar de hoy alrededor de 40 hasta 70 milímetros para que yo en chubasco máxima de 12 grados algunas nevadas matinales ocasionales en Coyhaique eso es en la mañana el resto de la jornada estaría con precipitaciones líquidas lluvia máxima de 8 grados en Chile Chico parcial sin embargo una tarde por un par de horas se van a producir algunos chubascos máxima de 6 grados en Puerto Natalia agua nieve máxima de 6 grados también puntalinas nublado igual Puerto William con una máxima de 4 grados veamos los próximos días porque ya viene la lluvia ya a la capital este jueves 8 y 17 las extremas sino nublado el viernes 7 y 16 sin embargo yo creo que la posibilidad de precipitación el viernes es alrededor de las 8 la noche más o menos por ahí comenzaría solamente en algunos sectores probablemente el sector de Melipilla Paine todas esas zonas comenzaría ayer la noche también San José de Maipo todavía está ya en las de la tarde se prolonga todo el sábado con extremas de 9 y 13 el día domingo lunes solamente nubes en la capital la cantidad de agua yo creo que está dentro de los sistemas frontales normales estamos hablando de 10 milímetros en el sector más seco de Santiago el sector que tiene menos precipitación como Tintil por ejemplo y unos 20 milímetros en el centro sin embargo podríamos llegar cerca de los 25 hasta casi 30 milímetros en el sector sur como por ejemplo en Paine Neuín hospital así que la lluvia obviamente el sábado está con la posibilidad alta de que ya comience el día viernes alrededor de las 8 de la noche alrededor de las 20 horas ese es el panorama entonces en cuanto a precipitaciones para esta semana Gustavo y Carla muy bien ahí está entonces esperando la lluvia ahí para el día viernes en la noche como decías tú y a sábado en la mañana el sábado perdón hasta qué hora más o menos se podría prolongar todo el día yo creo que ya a fines del día al final de la jornada el día sábado esto se acaba probablemente el domingo de madrugada algunos chubascos en precordillera pero esto ya debería acabarse definitivamente en términos generales por supuesto el día sábado con algunos chubascos en la madrugada el día domingo especialmente precordillera el día sábado ya pues Iván bueno que sea lo hemos dicho una lluvia amable la necesitamos está bien que llueva pero ojalá contenido y no todo al mismo tiempo y rápidamente porque sabemos que genera estragos gracias Iván que tengas un muy buen día un abrazo Iván que esté muy bien nos vemos ahí está con la información con Iván Torres vamos a otro tema mire usted papá apoderado mamá un grupo de diputados de distintos sectores políticos presentaron ante la cámara un nuevo proyecto de ley que busca prohibir el uso de los celulares en los colegios claro ¿cómo se puede regular esto? ¿cuáles son las discusiones que se han dado hasta ahora y la viabilidad por ejemplo de que se prohíban? vamos a tomar contacto con Consuelo Iturrieta ya es subdirectora de Política Educativa de Educación 2020 muchísimas gracias por estar con nosotros Consuelo bienvenida buenos días buen día muy buenos días Carla muy buenos días Gustavo gracias por invitarnos lo primero es preguntar si ustedes tienen una postura oficial en Educación 2020 si han podido zanjar este tema que es bien complejo pero donde cada día más países están sumándose a la regulación en Chile lo que ha pasado es que esto no está regulado queda como sujeto a lo que cada colegio decida ¿no? sí 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 bueno nosotros desde Educación 2020 efectivamente hemos hablado del tema considerando en primer lugar de que es un tema complejo que de todas maneras preocupa a los establecimientos educativos a las familias a los mismos estudiantes y que tiene que ser abordado ahora bien nos preguntamos nos hacemos la pregunta si es un proyecto de ley de prohibición el camino más adecuado la evidencia que hay internacional y nacional al respecto no es tan concluyente como para tomar este tipo de medidas hay evidencia que demuestra que hay efectos nocivos efectivamente en estudiantes respecto al uso desmedido de celulares pero también hay evidencia a favor de un uso regulado de celulares a favor del aprendizaje ¿no? entonces para poder implementar ciertas metodologías por ejemplo de aprendizaje activo donde el celular es una herramienta para poder desarrollar ciertas habilidades del siglo XXI como por ejemplo habilidades de indagación nuestra experiencia en establecimientos dale ahí me queda una duda porque claro siempre he escuchado esto que no es bueno prohibir que es mejor regular la pregunta es si los niños pueden regular de buena manera el uso de los celulares ni siquiera los adultos regulamos de buena manera el uso de los celulares los celulares las redes sociales las plataformas en las que están los niños están hechas y lo han reconocido así para ser altamente adictivas entonces la pregunta es ¿qué capacidad hay de que un niño lleve un celular al colegio y lo use de buena manera y que un profesor esté haciendo una clase y el niño esté ocupando su celular en términos educativos que traiga una contribución y no whatsappeando mirando sus redes sociales ¿cómo se controla eso? antes te llevaban como al laboratorio de computación y ahí había un control pero el celular la verdad es que es un mundo personal de cada niño en este caso sí, absolutamente cuando hablamos de regular el uso del celular no estamos diciendo que cada niño o cada niña tenga esa responsabilidad de manera autónoma o independiente no esperamos que cada niño haga uso regulado de su celular sino más bien que cada comunidad educativa pueda tomar esas decisiones y tomar las medidas que les parezcan pertinentes para sus objetivos pedagógicos entonces eso implica que tanto los equipos directivos como docentes con padres y apoderados y con estudiantes puedan hacer el cuestionamiento de dónde cuándo cómo quiénes van a usar celular es decir en qué momentos en qué clases desde qué edad y ese tipo de medidas las tiene que tomar el establecimiento completo con un convencimiento de todas las partes tiene que ser un acuerdo porque claramente si en un establecimiento se pide que no se use el celular en la sala de clase pero desde la casa se les manda con el celular o los estudiantes lo pueden usar en clase va a ser muy complejo va a ser muy complejo que los mismos estudiantes hagan esa regulación tiene que ser una medida que tome el establecimiento educativo completo con ciertas medidas para poder regularlo con ciertas decisiones que sean informadas conocidas por todos ese es el sistema que ustedes adhieren ahora por ejemplo hay experiencias internacionales en Francia hay prohibición del uso de los celulares de los dispositivos móviles en las clases en los colegios escuelas en Argentina por ejemplo tiene que ver con un tema provincial hay no como nación sino que por ejemplo la provincia de Buenos Aires en algún momento hubo una prohibición después eso se reguló donde había por ejemplo una decisión del establecimiento educacional para tomar la medida de prohibición o no para el uso de los celulares o por ejemplo en Europa en España en Finlandia no hay una regulación con respecto a eso llevándolo nuevamente hasta nuestro territorio en Brasil también tiene que ver con estados ¿a qué adhieren ustedes finalmente? ¿a que haya una decisión como colegio como establecimiento educacional más que una normativa en este caso una ley de prohibición a nivel nacional? sí, es una muy buena pregunta a nivel internacional hay distintas experiencias Francia que es el caso que muchas veces se cita es uno de los casos extremos donde hay una prohibición casi total nosotros creemos que hay que mirar otras experiencias internacionales como por ejemplo el caso de Alemania donde se regula el uso no una prohibición total porque prohibición total también entendamos que es tapar el sol con un dedo hay un contexto una realidad que es para quedarse donde el celular se usa donde los estudiantes si no lo usan en clases lo usan fuera de ella y la escuela tiene una oportunidad también ahí para poder usarlo a favor de su propósito pedagógico entonces nosotros creemos que tiene que ser una decisión de la escuela perdón ya, lo que pasa es que ese punto es súper importante tú dices hay una oportunidad de ocuparlo de buena manera en lo pedagógico ¿cuál es esa oportunidad? en el fondo ¿qué dice la evidencia? ¿o dónde se ha constatado que el celular aporte más que distraiga? porque la verdad es que uno conversa con profesores y muchos se quejan de esta competencia que les ha generado la tecnología porque cada día los estudiantes ponen menos atención hay harta evidencia que habla incluso desde la neurociencia de los efectos que tienen las pantallas los países con los mejores sistemas educativos Gustavo hablaba de Finlandia no hablan ni siquiera de la posibilidad de incorporar los celulares a la sala de clases entonces mi pregunta es ¿cuál es la evidencia de que el celular pueda contribuir al proceso educativo? sí existe evidencia respecto a que un buen uso del celular puede apoyar ciertos procesos de aprendizaje nosotros desde Educación 2020 acompañando establecimientos educativos lo hemos visto principalmente para el desarrollo de la habilidad de indagación que es una habilidad conocida como habilidad del siglo XXI entonces como estudiantes a través del celular y acompañados por la escuela orientados por la escuela pueden buscar la información que necesitan para por ejemplo resolver un problema abordar un proyecto y eso implica también un gran aprendizaje porque buscar información en un mundo en que estamos atiborrados de información donde simplemente ir y poner en el celular qué información quiero no es suficiente perdona perdón lo discutidora pero eso no es lo que uno hacía insisto el computador que tenía un control donde no estaban las redes sociales ni los distractivos o lo que uno hacía en la biblioteca uno iba a los libros a buscar la información ¿es hoy día impensable? ¿es como que el sistema escolar renunció a esas fuentes de información? porque claro que la búsqueda de información es súper relevante pero en el celular entre buscar o meterme a whatsapp a lo mejor es más tentador meterme a whatsapp y no sé si el profesor lo logra controlar ese es mi punto sí o sea a ver una postura es buscar que el profesor efectivamente logre controlar y cuando se usa el celular con fines pedagógicos se usa en un momento específico para buscar una información puntual donde se cuestiona ese uso precisamente y donde se busca en el fondo qué es lo que tenemos que buscar dónde qué páginas son las adecuadas no buscamos en este caso que el celular reemplace los libros y eso es muy importante los libros son muy valiosos para el aprendizaje y el celular es otra vía el computador también es una vía es otra vía lo que pasa es que el celular es una vía que al menos para los estudiantes que ya lo tienen sobre todo los más grandes es una vía inmediata es una vía que está al alcance de todo y que además la pueden usar no solamente en el establecimiento de hecho en pandemia lo que vimos es que lo que los estudiantes tenían en casa era más celular disponibilidad de computador era mucho más baja entonces no se trata de decir como casarnos con blancos o negros de decir prohibamos absolutamente o dejemos que el celular sea un distractor en la sala de clase y sea un problema para el aprendizaje es cuestionarnos como establecimiento qué uso le queremos dar al celular en pos de poder desarrollar esas habilidades y también reconocer que estamos ante un contexto donde tenemos dos posibilidades hacer estudiantes que sean dependientes de sus celulares o bien competentes en el uso de sus celulares perfecto interesante debate en este mundo hiper conectado sin duda con el avance de la tecnología y por supuesto también con este tipo de iniciativas Consuelo Iturrieta subdirectora de política educativa educación 2020 te queremos agradecer por este contacto por este diálogo gracias muchas gracias Carla Agustón un buen día que esté muy bien vamos a otro tema súper relevante porque claro ya ha tenido en otros periodos harto impacto en los precios estamos hablando de la invasión rusa a Ucrania pero ahora además se ha anunciado el fin de este corredor donde se había podido abrir en el fondo la venta la circulación de algunos productos importantísimos entonces uno se pregunta si esto podría tener efectos en Chile si por ejemplo podría subir el precio del pan que estamos viendo ya en imagen ahí a Pamela Araya también a propósito de este tema Pamela que tal como está buenos días no me digas que va a subir el precio del pan Araya hola con tanto que nos gusta el pan mira ayer estuvimos con el ministro si ayer estuvimos con el ministro de agricultura quien nos decía le preguntamos directamente ministro va a subir o no el pan bueno que dijo dijo que eventualmente podría hacerlo pero entre un 1 y un 9% que no debería ser más de un dígito y bueno este propósito que ustedes daban la introducción que tiene que ver con este escenario es internacional bien complejo que por supuesto en todo el mercado siempre genera un ambiente especulativo pero que decía el ministro llamaba a la gente a no preocuparse que efectivamente podría haber una leve alza pero que en Chile hay reserva de maíz de trigo y que además tenemos harina y que no se nos ha hablado de la reserva sino que también principalmente nuestros importadores se comprará ahí en Canadá Estados Unidos también acá en el cono sur por eso que no debería haber siempre uno dice no debería no debería haber un efecto a propósito de lo que está ocurriendo allá en Europa y donde estamos nosotros les vamos a contar de inmediato la panadería Olimpia aquí en la independencia donde siempre tienen una exquisita marraqueta de hecho se han ganado premios en marraqueta y estamos a esta hora claro ahí mostrándole todo el pancito que don Hernán Contreras nos presenta oiga primero usted como experto ¿cree que va a tener que subir el precio del pan? todo depende en gran parte si sube la harina el problema que ya se prevé y que lo que está diciendo el ministro de agricultura o la ministra el problema es que tiene Ucrania que no le van a dejar sacar los granos entonces como el mundo se abastece en gran parte con el trigo él decía que no había problema de harina no pero generalmente el que no tiene trigo va a comprar en las partes donde le vendan entonces eso va a encarecer es muy posible que encarezca el precio de la harina a la larga ¿cuánto podría subir? por ejemplo ¿a cuánto tiene usted el kilo de ahí de la marraqueta? 150 a 2150 ¿y cuando hablan esto de un 1% 8% ¿a cuánto podría llegar? yo creo que podría llegar a subir unos 100 pesos el kilo de pan llegar a los 2250 en este caso una cosa así generalmente las panaderías vamos acumulando costos y después de cuando ya son casi insoportables de mantener el precio se tiende a subir pero generalmente estas cosas van pasando van subiendo y cuando ya no hay otra salida que subirlo lamentablemente se tiene que subir y hoy día el pan en sí está caro es decir el costo está alto para lo que era años atrás porque la harina en sí subió el 100% en los últimos dos años lo interrumpí lo que pasa es que quería preguntarle el precio no solo de la marraqueta porque mire tiene ahí una coliza pancito integral claro tengo pan especial que es de muy buena calidad que es esta 2450 que la gente aquí en verdad lo prefiere harto porque por la calidad que tiene el pan especial la gente lo lleva pero con gusto es una yuya la yuya esta la otra pueden durar hasta 2, 3, 4 días y no tienen ningún problema es decir usted la mantiene es como que la estuviera comiendo del día es un pan realmente de buenísima calidad y para qué decirle la marraqueta si la marraqueta es la reina la reina exacto Hernán Contrero administrador de la panadería le agradezco su tiempo porque yo lo he visto que anda corriendo entra y sale entra y sale así que lo dejamos listo muchas gracias listo igualmente ya saludos bueno nosotros hablábamos con Hernán bueno Claudio lo está mostrando ahí todo también el pancito que se está vendiendo hasta ahora y bueno ahora queremos escuchar a los compradores de pan si comemos más de 90 kilos al año así que ¿qué dijeron a propósito de este temor si va a subir o no? la marraqueta la marraqueta definitivamente ¿con qué acompaña la marraqueta? mantequilla con quesito de jamón clásico en quesito de jamón? desde que me cambia acá la marraqueta de acá de verdad es muy buena increíble es mi favorito la marraqueta bueno marraqueta que en los últimos 12 meses ha subido en promedio un 6,4% según Odepa la Yuya lo ha hecho un 7,6% porque claro ahí nos decía también el administrador que hay una serie de otros factores recordemos lo que pasó también con el precio del combustible y bueno al principio de este despacho yo le decía que hablamos con el ministro de agricultura también con el presidente de la sociedad nacional de agricultura respecto del escenario y ellos eran los que llamaban a la calma así que vamos a hablar vamos a escuchar lo que nos dijeron ayer no debería haber un alza más de un dígito es decir se puede situar ¿no? entre 1 a 9% los datos que tenemos hoy día el pronóstico es que es una afectación agotada hay stock de trigo hay stock de maíz nosotros estamos siendo abastecidos fundamentalmente por Argentina Canadá Estados Unidos países que no están en este conflicto entonces no debiera subir el precio del pan bueno ahí tenemos entonces lo que dicen autoridades representantes de los agricultores y mientras tanto claro los dejamos con la imagen del pan que se está comprando a esta hora temprano 7 de la mañana en punto habla esta panadería que aquí en la comuna independencia justo ahí en calle Colón que yo le decía además ha ganado los premios así que bueno ustedes escuchaban de parte de Hernán el precio que decía por ejemplo la marraqueta bordeaba los 2.400 el kilo aproximadamente es el promedio del precio del pan pero no me acuerdo la cifra exacta disculpe ¿cuál era el precio exacto del kilo de marraqueta? 2.150 2.150 ahí está entonces el valor y bueno a todos los dejé con hambre claro que sí realmente pero que rico un pancito toda certeza lo que dice ahí Pamela todo tipo de pan a cualquier hora siempre rico ¿o no? con todo tipo de acompañamiento y solo también esa marraqueta crujiente ya y vamos a ver cuánto va a subir un poquito más de 2.000 pesos ahí el kilo de esa marraqueta Pamela Araya muchas gracias por toda esa información que estén muy bien gracias Pam buen día un abrazo que estén bien internacional ahí está Sofía Norman estamos esperando se apareció o no aparecía ahí está con Noticias del Mundo Sofía ¿qué tal? ¿cómo estás? buen día hola ¿cómo están? muy buenos días claro estamos revisando lo que está pasando este día miércoles a nivel internacional y claro con los ojos puestos que de lo que está pasando en el hemisferio norte con estas altísimas temperaturas que afectan a gran parte del continente europeo sobre todo y esto ha generado las consecuencias típicas podríamos decir que traen las altas temperaturas y lo estamos revisando claro en pantalla en las imágenes de las últimas horas lo que está ocurriendo en estos momentos en vivo y en directo también desde Grecia con estos incendios que no han dado tregua por lo menos desde el día lunes cuando las autoridades confirman que ya iniciaron estos incendios forestales en las cercanías de la capital en las cercanías de Atenas son todavía tres los grandes incendios que de hecho han aumentado no han logrado ser controlados por parte de los bomberos de los equipos que están desplegados en estos momentos cientos de personas que están luchando contra el avance de las llamas esto ha traído por ejemplo miles de personas que han tenido que evacuar sus hogares porque esto es en las cercanías de la capital es una zona densamente poblada y amenazado también a por ejemplo complejos turísticos ciudades en las afueras de la capital griega que tienen una cantidad importante de personas que tanto están vacacionando como también residen en esta zona gente que decía a los medios por ejemplo que toda su familia había vivido en esta zona desde hace décadas pero que lamentablemente lo perdieron todo con el avance de estos incendios que no tienen las condiciones meteorológicas no han ayudado al trabajo de los bomberos ya les hablaba de esta intensa y fatal también ola de calor que azota sobre todo al viejo continente sobre los 40 grados celsius se espera este día miércoles que distintas ciudades en Grecia en Atenas también incluido se registre durante las horas que vienen las altas temperaturas la baja humedad y los vientos de unos 70 kilómetros por hora han hecho que se intensifiquen estos incendios durante las últimas horas se dio alerta advertencia de hecho de mayores evacuaciones en esta zona que es una de las más azotadas en el continente europeo frente a los incendios en una ola de calor que no da tregua y que va a seguir por lo menos lo que queda de esta semana nos quedamos dentro de Europa dejamos los fenómenos meteorológicos extremos de lado para revisar el último ataque que se dio por parte de las tropas rusas vemos imágenes que fueron compartidas desde el ejército ucraniano que muestra el último ataque que se dio contra la ciudad portuaria de Odessa segunda noche consecutiva ya que los soldados del kremlin tienen como objetivo esta ciudad que recordemos es uno de los puertos más importantes que tiene actualmente Ucrania esto está ubicado hacia el sur del país con salida al mar negro esto se dio según el ejército ucraniano contra depósitos almacenes de granos de cereales pero también de algunos suministros militares como tanques decían también petróleo que estaba siendo almacenado dentro de la infraestructura como la que podemos apreciar en pantalla desde las máximas autoridades ucranianas dijeron que esto se trató de un ataque infernal en sus palabras destinado a destruir la posibilidad de enviar estos cereales desde los puertos desde Rusia de hecho confirmaron que ellos efectivamente atacaron en la ciudad de Odessa pero insisten en que fue contra infraestructura militar y no contra estos depósitos de grano todo esto recordemos también lo comentaba recién Pamela que tiene que ver con este término del acuerdo que permitía sacar de manera segura los cereales y los granos desde estos puertos ucranianos seguimos revisando noticias del mundo y nos movemos aquí bien cerquita a nuestro país vecino hasta Perú donde hoy día están los ojos puestos sobre todo en la capital vemos como durante las últimas horas ha aumentado considerablemente la seguridad y también la presencia policial sobre todo las cercanías de los edificios del gobierno esto porque hoy día son miles las personas que se esperan lleguen hasta las calles limeñas para participar de una nueva jornada de protestas quieren reiniciar este movimiento contra la presidenta peruana Dina Boluarte pidiendo nuevamente su renuncia un llamado que viene desde sabemos el pasado 7 de diciembre el día en que Dina Boluarte asume la presidencia de Perú frente al temor de alguna forma a la tensión que se está viviendo hay incluso controles en los terminales de buses como podemos ver en las imágenes un despliegue policial importante para evitar un aumento de la violencia protestas que además de hecho fueron criticadas por parte de la presidenta peruana algo que ha causado hartos comentarios en su contra tenemos de hecho esas declaraciones escuchemos esa es una amenaza a la democracia al estado de derecho a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar ahí teníamos entonces como Dina Boluarte califica de una amenaza a la democracia esta nueva jornada de manifestaciones que ha sido convocada por lo menos en la capital y también en otras regiones del país son muchas las personas que ya llegaron durante el día de ayer durante el martes para participar entonces de este reinicio como buscan a muchos de las organizaciones de los peruanos que han sido que se han movilizado digo durante los últimos meses vamos a obviamente tener los ojos puestos en nuestro país vecino porque tenemos videos virales en redes sociales en específico el momento lo vemos ahí justamente en que este tren de pasajeros choca colisiona contra un camión todo esto ocurrió en Indonesia los videos de los testigos gente que justo se encontraba en este lugar mostraron el momento exacto en que este tren que iba con destino a Jakarta colisionó contra un camión de remolque que se encontraba cruzando este puente el choque causó una gran explosión cuando esta locomotora golpeó entonces al vehículo el que de hecho fue arrastrado unos 50 metros desde el cruce todo esto claro les decía captado justo por los transeúntes que se encontraban en el lugar la policía de la ciudad después de responder a esta situación aclaró a los medios locales sobre todo que a pesar de lo impresionante de la explosión sobre todo no se registraron víctimas fatales y que solamente una persona resultó herida se trata de un pasajero que iba a bordo de este tren y que salta al momento del accidente claro él decían a los medios por el miedo a que esta situación terminara en un accidente muchísimo más grande pero que esto no termina entonces con heridos de mayor gravedad ni tampoco con víctimas fatales para terminar vamos a cambiar completamente de tema vamos a ver lo que está pasando en las calles de este barrio ubicado en el estado de Florida allá en Estados Unidos una invasión como lo han calificado algunos de los residentes de este vecindario lo podemos ver claramente en las imágenes qué tipo de invasión estamos hablando son decenas de conejos se estima que ya son más de 100 los que están paseando por las calles entonces de este pequeño barrio que está ubicado en las afueras de Fort Lauderdale allá en Florida todo esto ocurrió cuando una persona liberó de manera ilegal a conejos domésticos mascotas que esta persona tenía sabemos que estos animalitos son muy rápidos para reproducirse y esto ha ocasionado entonces que son como les decía ya se estima más de 100 los conejos que están en las calles en los patios incluso algunos vecinos decían han entrado hasta nuestros hogares una invasión que están tratando de resolver son unos 20.000 a 40.000 dólares decían los que tienen que juntar recaudar para poder rescatar finalmente a estos animalitos y poder encontrarles un hogar una situación bastante particular que nos llega entonces desde este barrio ubicado allá en el Florida Carla Gustavo insólito por lo menos son con eso no es algo amenazante son lindos pero igual son súper bañinos en el fondo además si hay esta invasión claro si o sea 100 en un vecindario es un número bien grande van a recibir harto goito de pascua de su familia si o si ya Sofía que estés muy bien gracias que estés muy bien que tengan buen día igual nos vemos ya vamos a cambiar de tema volver a nuestro país con esto que vimos el día de ayer en cuestión de segundos un ladrón escapó con un auto que aparentaba querer comprarle a un matrimonio que había puesto a la venta justamente su vehículo bueno ¿cuáles son las recomendaciones al momento de comprar de vender un vehículo Dani Linares nos tiene información Dani hola Dani claro les había adelantado que vamos a conversar junto al capitán Bustamante del OS9 de Carabineros precisamente para buscar elementos que nos permitan resguardarnos de una situación que es creciente las estafas en internet es una situación que si bien no todo el mundo las denuncia muchas veces solamente se queda esto en redes sociales pero va creciendo la cantidad de personas que son víctimas de este tipo de estafa muy buenos días claro primero que todo hay que entender que redes sociales sobre todo las más populares como son Instagram y Facebook se prestan para una serie de delitos en este caso lo que nos convoca es la usurpación de identidad es decir nunca vamos a tener claro con quien realmente estamos hablando de la contraparte y lo otro es una serie de estafa una serie de publicaciones en las cuales se venden o se regalan objetos o cosas en las cuales la gente tiene que estar muy alerta ante esa situación Capitán y en ese contacto entre el vendedor y el comprador ¿qué elementos nos tienen que hacer dudar digamos de una publicación muchas veces se publican precios muy atractivos por productos que uno sabe que en el mercado no tienen ese valor y eso ya inmediato nos debería levantar una sospecha de alerta ¿no? Claro a ver cuando por ejemplo en este caso que es un vehículo tenemos precios muy bajos están bajo el mercado si obviamos la parte técnica del vehículo que puede tener alguna falla algún choque con anterioridad lo otro puede ser que sea una potencial estafa entonces ahí se nos tienen que prender la alerta y salvaguardar tener los resguardos necesarios para poder concretar una compra-venta y no ser estafado y lo conversamos de hecho fuera de cámara porque se da mucho también esta situación cuando hay una oferta bueno yo me contacto con la persona y dice bueno pero primero demuéstreme tu real interés ¿no? una reserva previa se piden dineros previos al hecho de concretar la compra-venta como tal claro en el tema de los vehículos se da este este hecho que los estafadores publican un vehículo toman cualquier vehículo toman cualquier vehículo de redes sociales digamos hacen la publicación muy atractiva y el precio obviamente de igual forma y atractivo entonces la víctima cae en esto se contacta le dice ¿sabes qué? estoy interesado en comprar el vehículo y el estafador les dice ok pero tengo mucha gente interesada así que para yo ver tu real interés hacen una transferencia por X dinero y yo reservo el vehículo y concretamos la compra-venta y ahí en ese momento cuando la persona hace la transferencia es que pierde todo tipo de contacto con el estafador y si es al revés si yo quisiera vender un vehículo o algún producto de buena fe digamos en este caso que es el caso presencialmente de la comuna de Cerro Navia ¿cómo puedes recordarme ante esta situación que yo efectivamente puedo encontrar no con un comprador sino que me viene alguien que me quiere robar? claro a ver esto lo conversamos ayer en una a propósito de esta entrevista y transmitir un poco experiencias personales yo en mi caso cuando he hecho compra-venta de vehículo usado comprado-venta y cuando hay una persona realmente interesada en la compra de mi vehículo o yo quiero realmente comprar otro vehículo ¿qué es lo que hago? hago un punto de encuentro en algún en algún taller mecánico que a la vez me sirva de revisión del vehículo ¿ya? entonces son dos consejos uno de seguridad porque la otra persona nunca va a tener el poder del vehículo en la vía pública como se vieron en la imagen en la cual el sujeto con el motor andando se sube del vehículo y se da la fuga en este caso el vehículo lo más probable es que esté subido en algún tipo de elemento mecánico que permita ver el vehículo por debajo entonces el sujeto nunca se va a poder a la fuga y además es un consejo que me va a permitir también ver que el vehículo está en buenas condiciones mecánicas y en ese caso ahí también se involucra a otra persona digamos porque hay un tercero en este caso el dueño del taller que también puede servir de alguna manera de poder disuadir a quien quizás quisiera robar el automóvil claro por supuesto nunca entregarle el poder digamos del vehículo y en este caso el poder en la llave en este caso capitán en este caso cuando los complementos de vehículos cuando son objetos menores también quizás una buena recomendación sería poder reunirse en algún punto público en un lugar de interés que me genere seguridad mucha gente se pone de acuerdo y dice bueno ajustémonos en una estación de metro o algunos para poder vender o algún bien más pequeño claro son puntos de beta perdón son puntos de encuentro público donde hay harta gente hay seguridad hay seguridad privada guardia vigilante cámara etcétera a diferencia de por ejemplo un pasaje un pasaje muchas veces puede que sí o puede que no tenga cámara de seguridad no hay ningún agente de seguridad a excepción que se puedan encontrar con algún carabinero o personal de seguridad municipal patrullando el sector pero más allá de eso como bien dice usted la recomendación es un lugar público en el cual tenga harta afluencia y también seguridad y también el chequeo de la identidad capitán porque aquí cuando hablamos de redes sociales bueno cada uno puede poner el nombre que quiera en una plataforma y hacerse pasar por X persona pero también cuando hablamos de una compraventa tenemos que hacerlo bueno entre personas reales y ahí cómo poder chequear la identidad de las personas que dice ser este comprador o también un vendedor claro el tema ahí es más complejo porque yo en redes sociales yo no puedo establecer la identidad de una persona pero lo que sí tengo que tener la precaución que al momento nosotros vamos a hacer la compraventa del vehículo es que al momento de finiquitar este trámite administrativo ya sea en la notaría o en el registro civil identificar la identidad de ahí ahí ya estamos ya en la etapa final en la cual yo presento mi cédula de identidad el comprador presenta su identidad y ahí podemos realmente corroborar la identidad perfecto capitán muchas gracias por los consejos sobre esta situación bueno que es algo que es creciente lo que es la compra y venta de productos a través de plataformas digitales esto para hacerlo de forma directa no evitar los intermediarios pero que también nos expone a poder ser víctima de una estafa o también ser víctima de un robo que es el caso en particular de este vehículo de la comuna de Cerro Navia que al ser testeado por la persona que era el eventual comprador finalmente se sube a bordo del automóvil y arranca con él y del cual todavía no se tiene el paradero aunque había una investigación ya en curso por parte de la policía de investigaciones exactamente gracias a mente para esa familia lamentable de esa situación y bueno agradecer los consejos recomendaciones que estuvimos anotando por supuesto para evitar que nos ocurra una situación como la que vemos en pantalla muchas gracias Dani que estén muy bien gracias Dani nos vemos buen día buen día ahora bien vamos a volver a revisar la situación de la ruta 5 les hemos contado que ha habido un accidente fatal esta mañana que además ha tenido implicancias en materia de tránsito Carlos Melín estamos contigo para que nos puedas actualizar la información si retomamos este contacto para retroalimentar lo que ha sido este accidente de tránsito durante horas de la madrugada todavía está trabajando en este momento personal acá de la autopista sin embargo ya los próximos minutos debieran llevarse ya este camión hace algunos instantes estaba el servicio médico legal acá que ya se llevó el cuerpo de esta persona de este hombre de 49 años quien perdió la vida luego de impactar en contra de uno de estos camiones que realizan trabajos de limpieza acá en la autopista central kilómetro 20 en dirección hacia el sur en este instante siguen las tres pistas inhabilitadas ojo con eso en los próximos minutos debiera retomarse pero todavía está totalmente cortado de hecho acá en el sector de la caletera la vía local está bastante congestión vehicular las dos pistas que pasan por afuera de la carretera están habilitadas pero sin duda que hay una congestión importante de hecho si ustedes revisan alguna de estas aplicaciones móviles podrán ver que hay una importante congestión en dirección hacia el sur a raíz de este accidente de tránsito ustedes ven que el camión es de gran tonelaje quedó prácticamente cruzado en la autopista y es por eso que ha sido tan complejo más allá de retirar a esta persona y de atender al otro conductor lesionado lo difícil también ha sido tener que remover este vehículo de hecho hace poco solamente han retirado la cabina la han separado de la parte de atrás para poder moverlo pero ya entendemos que en los próximos minutos quizás 20 30 minutos va a poder restablecerse el tránsito todavía se está trabajando hace algunos momentos se fue la ciudad de carabineros se ha ido el servicio médico legal pero todavía se están los vehículos que están haciendo los trabajos para restablecer es a la altura de Catemito que está cortado el tránsito en la comuna acá de San Bernardo para que las personas por lo menos que estén acercándose a este lugar tengan la precaución porque todavía se están desarrollando los trabajos acá en la comuna de San Bernardo en el kilómetro 20 de la ruta 5 sur bien muchísimas gracias Carlos seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo con el tránsito lamentamos por supuesto el desenlace fatal que ha tenido este accident de que tengas un buen día buen día Carlos bien de esta manera con esta información despedimos esta edición de día miércoles en 24 AM sigan en sintonía nuestra señal abierta con el buenos días a todos e información en canal 24 que tengan un muy buen día miércoles nos vemos chao chau